Un cordial saludo, en esta oportunidad vamos a realizar esta animación que ustedes miran en pantalla Utilizaremos la herramienta Adobe Flash CS3 Profesional La pueden realizar también en cualquier versión, es muy fácil de realizarla Simplemente pongan mucho cuidado como se realiza Manos a la obra Vamos a dar clic en archivo, clic en donde dice nuevo Archivo de Flash, damos un clic y le damos clic en aceptar Ubicamos la capa 1, el fotograma número 1 Nos vamos a nuestra herramienta de dibujo, con el clic sostenido Nos vamos hasta donde dice herramienta de Polestar Nos vamos a donde dice opciones, seleccionamos y escogemos estrella y le damos clic en aceptar Verificamos que tanto el contorno como el relleno sean del mismo color Y dibujamos nuestra primera estrella Nos vamos al fotograma número 70 Damos un clic allí Clic derecho Insertar fotograma clave Damos un clic aquí Nos vamos al fotograma número 71 Clic derecho Insertar fotograma Clave vacío Vamos a dibujar tres estrellas más Ahora damos un clic sobre cualquier fotograma de estos Y le damos clic derecho Y le damos crear interpolación de forma Con esto hemos logrado que nuestra estrella se convierta en tres estrellas Nos vamos al fotograma número 72 Damos clic derecho Vamos a insertar fotograma clave Nos ubicamos sobre una estrella Y le damos clic en clic derecho Y nos vamos a la opción donde dice distribuir por capas Con el clic sostenido las llevo hasta el fotograma número 72 Con nuestra barra de desplazamiento nos movemos Y damos clic sobre nuestra primera estrella Vamos a darle un tiempo de 15 fotogramas Vamos a ubicar aquí en el 85 Aquí en este fotograma damos un clic Damos clic derecho Y le damos clic en la opción insertar fotograma clave Contamos 10 fotogramas más Le damos clic derecho Insertar fotograma clave vacío Vamos a insertar nuestra primera letra Nos vamos a la herramienta texto Aquí en tamaño colocamos 46 O de acuerdo al tamaño que ustedes deseen Y escogen un tipo de letra gruesa Damos un clic sobre nuestro lienzo Y escribimos nuestra primera letra Seleccionamos la herramienta de selección Damos un clic sobre la T La ubicamos Le damos clic derecho Y le damos clic donde dice separar Ahora vamos a unir este fotograma del círculo Con el fotograma del cuadro Con el chip sostenido Seleccionamos las dos Damos clic derecho Y le damos clic donde dice crear interpolación de forma Con esto hemos logrado que nuestra estrella Permanezca estática Miren aquí Y de aquí Empieza a moverse Y aquí se transforma en la letra Vamos a programar nuestra segunda estrella Nos ubicamos en el fotograma número 95 Le damos clic derecho Crear Insertar fotograma clave Contamos 10 fotogramas más Clic derecho Insertar fotograma clave vacío Nos ubicamos en este fotograma Y nos vamos a herramienta de texto Escribimos nuestra segunda letra Con la herramienta selección La ubicamos Le damos clic derecho Y le damos clic sobre separar Nuevamente unimos este fotograma del círculo Con el fotograma del cuadro Con el chip sostenido Damos clic derecho Y le damos crear en interpolación Ya tenemos programado nuestra primera estrella Y nuestra segunda estrella Nos queda programar la tercera estrella Nos vamos sobre el fotograma 105 Damos clic derecho Insertar fotograma clave Contamos 10 fotogramas Insertar clic derecho Insertar fotograma clave vacío Nos ubicamos en este fotograma Volvamos a herramientas de texto Y damos un clic Escribimos la letra M Con la herramienta mover Ubicamos Le damos clic derecho Y le damos clic en separar Nos queda unir estos dos fotogramas Con el chip sostenido Damos clic derecho Crear interpolación de forma Y listo Ya tenemos nuestra animación Para mirar como queda Le damos enter Como ustedes pueden observar Nuestra estrellita Queda estática Y luego cada estrella se transforma En la letra que le corresponde Ustedes lo pueden realizar Con sus nombres O con letrera Con lo que ustedes deseen Muy fácil de hacer Y lo pueden poner en práctica En cualquier versión No se olviden apoyarme En mi canal Suscribiéndose Tengo varios tutoriales Que a ustedes pueden servir Para su formación Mil gracias